Bueno, ¿tú me das la pauta para iniciar? Listo, podemos comenzar. Ya está más. Ok, ya empezamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Está presente con nosotros. Sí, vamos a iniciar en la Ciudad de México, siendo las 11 horas del día 18 de septiembre de 2020, y de acuerdo al artículo 40, capítulo 8º del reglamento de titulación, estamos reunidos en esta unidad profesional los ciudadanos designados como Secretario, Maestro en Ciencias, Hugo David Rodríguez Alarcón, Vocal número 1, Maestro en Tecnologías de la Información, Juan Carlos Cruz Romero, Vocal número 2, Maestra en Finanzas, Mónica Elizabeth García Rodríguez, Vocal número 3, Licenciada en Administración Industrial, Maricruz González Rogel, y su servidora como Presidente, Maestra en Administración, María del Carmen Belmo Chacón. Declarando formalmente instalada la ceremonia de titulación, por la opción de currícula, de los C pasantes, Arturo León Aguilar, Valeri Castelán Hernández, Jesús Rojas Cervantes, Raimundo García Salmones Flores, Margarita de Fátima Checa Sáenz, Lorena Judit Espinosa Mosco, Dalia Guadalupe Escamilla Lucero, Carlos Daniel Ascencio Cuevas, Daniela Pérez Peña, y José Andrés Mitzi Santiago. Para obtener el título de Ingenieros Industriales, Licenciados en Administración Industrial, Licenciados en Ciencias de la Informática, Ingenieros en Informática, e Ingenieros en Transporte. Por favor, tomemos asiento, pongámonos cómodos para poder iniciar esta ceremonia. Lo que vamos a realizar, chicos, en este momento es que se les va a dar un minuto, minuto y medio aproximado, para que puedan dar sus agradecimientos. Irán pasando uno por uno, por favor, conforme los vaya nombrando. Iniciamos la ronda. Empezamos con Arturo León Aguilar, por favor, si gustas decirnos tus agradecimientos. ¿Tienes un minuto, por favor? Gracias, maestra María. Primero, mi nombre completo es Arturo Aguilar León. Y el agradecimiento es en primera mano para mis papás, en este caso, mi mamá, que siempre me acompañó en mi época de estudiante, con su consejo y apoyo hasta terminar una carrera. En el caso de mi padre, aunque ya no vive, pues también le agradezco que siempre me enseñó honestidad y trabajo para alcanzar las metas. También agradezco a mis hermanos, que con su ejemplo y apoyo, siempre me ayudaron en mi época de estudiante. Actualmente tengo 47 años, y le agradezco a mi esposa por 23 años de matrimonio, quien me ha acompañado todo este tiempo y me ha apoyado para lograr todas las metas. Asimismo, agradezco a mis hijos, que también con su ejemplo, me han enseñado a no dejar metas inconclusas, y que también de manera recíproca, pues en este evento yo les pueda mostrar que no hay ninguna meta que no se pueda cumplir, que siempre la pueden alcanzar, y que de manera honesta y responsable pueden lograr lo que se propongan. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Sí, por favor, con Valeria Castelán Hernández. Buenos días a todos. De antemano, pues muchas felicidades a todos mis compañeros que están aquí presentes. Mis agradecimientos principalmente son para mi familia, formada por mi mamá y mi abuela, y las personas cercanas que estuvieron conmigo en los momentos buenos y malos durante mi camino escolar. También quiero agradecer al instituto que me dio la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades y mejorar las que ya traía, así como adquirir el conocimiento necesario para mi carrera profesional. Creo que todas las personas que están ahora en mi vida me han apoyado y me han dado las palabras correctas para llegar hasta donde estoy el día de hoy. Y pues también quiero dar un agradecimiento a todos por el esfuerzo y dedicación que hemos depositado en este gran logro que hoy festejamos. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias, Valeria. Por favor, Jesús Rojas Cervantes. Sí, muy buenos días a todos. Bueno, primeramente comentar que me encuentro muy contento de estar aquí con todos ustedes, compañeros y profesores. En primera instancia, quiero agradecer a mis padres y hermanos por acompañarme durante mi estancia en la Grandioso Pizza. Ha sido un camino difícil, sin embargo, es gratificante. Creo que para todos los que estamos presentes estar en este momento. Y considero que es un logro importante para todos. Aunque no es el final, solo es el comienzo. Me queda claro que debemos seguirnos preparándonos para la vida y para nuestro ámbito profesional. Y seguir poniendo el nombre de lo pizza en lo más alto. Por último y no menos importante, quiero agradecer a mi esposa y a mi hijo por ser parte de este logro y por acompañarme en los momentos buenos y malos que se han presentado. y reiterarles a todos mis felicitaciones por ser parte de este gran logro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Por favor, Raimundo García Salmones. Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy yo quiero agradecer principalmente a mis padres. Les agradezco por el incondicional apoyo y por el ejemplo del trabajo duro y el amor a la familia. Le agradezco a mis profesores por todos los días hacer el esfuerzo por depositar en nosotros su experiencia y su pasión para convertirnos en profesionales. Le agradezco a mis compañeros y amigos que fueron hombro a hombro durante la difícil tarea que es cruzar la carrera, pero pues también hicieron un esfuerzo por hacer cada día divertido y facilitar esa alta tarea. Agradezco a Lupixa por ser mi hogar por los años que transiste en ella y al Politécnico por su incasable labor por poner la técnica al servicio de la patria en aras de una sociedad mejor para todos. Agradezco a la vida que me pone hoy aquí para celebrar y para felicitar a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Raimundo. Por favor, Margarita de Fátima Checa Sainz. Hola, muy buenos días a todos, compañeros. Alguien me dijo hace poco que aprender es como un viaje lo que es una verdad absoluta. Tuve el privilegio de hacer un viaje que duró siete años, desde mis primeros días en vocacional hasta los últimos en Amado Pizza. Este viaje no siempre fue sencillo. Hubo días buenos y malos, pero en cada uno de ellos el instituto se sintió como un hogar. Al pensar en este momento, yo me imaginaba el auditorio, el podio y la ceremonia tradicional. Pero esta situación me da el regalo de que las personas que amo me acompañen a una a la distancia sin importar el lugar del mundo donde se encuentre. El instituto me ha dado tanto, me ha dado una profesión, amigos, disciplina y me ha dado la pasión por lo que hago hoy en día. Hoy doy gracias por todo lo que he aprendido en este viaje. Por las personas que conocí, por los profesores y retos superados. Doy gracias también a mi familia por acompañarme siempre de manera incondicional. Gran parte de la persona que soy hoy se formó gracias a las experiencias que me regaló el instituto durante todos estos años. Y ahora entiendo que formo parte de algo más grande. Y espero que hasta en el último día de mi vida pueda escuchar un well-un y sentir cómo mueve cada una de mis células. Muchas felicidades, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Lorena Judit, Espinoza, Mosco, por favor. Gracias. Bueno, al término de esta etapa de mi vida quiero agradecer a mis maestros, compañeros y amigos, ya que cada experiencia que viví con ellos, tanto buena como mala, me ayudaron a crecer no solo en lo profesional, sino también como persona. y en general a todo el Instituto Politécnico Nacional y a lo PIXA, por más allá de ser una universidad con una familia para mí, y pues le tengo un amor, un inmenso amor y respeto. Y principalmente a mi madre que con gran dedicación y constancia me ayudó a llevar a cabo esta hermosa realidad, este objetivo que ahora es de todos mis seres queridos. Muchas gracias y felicidades a todos. Gracias, Lorena. Ana Lupe Escamilla Lucero, por favor. Muchas gracias, maestra. Buenos días a todos. Bueno, yo me siento profundamente agradecida con el Instituto y también con todas aquellas personas que me han apoyado a lo largo de la historia por esta institución. Con mis papás, porque hicieron un enorme sacrificio para que yo pudiera estar aquí y porque nunca tiraron la toalla. Con mis amigos, porque fueron ahí para darme un buen consejo y para acompañarme a lo largo de de este camino. Con el profesor Vicente que siempre me pudo dar un buen consejo. Con mi abuela que siempre me apoyó y siempre estuvo ahí impulsándome a que pudiera terminar una carrera. Yo hoy me siento me siento y también comprometida por el lema de esta institución de poner la técnica al servicio de la patria. Muchas felicidades, compañeros. Muchas gracias, Dalia. Carlos Daniel Asencio Cuevas, por favor. Buen día. Yo quisiera agradecer a mi familia y a mis amigos por estar siempre conmigo y brindarme el apoyo necesario en mi trayectoria académica. Así como también me enseñaron valores como el esfuerzo y la dedicación para lograr mis metas. Sé que puedo contar con ellos y que ellos también podrán contar conmigo en las siguientes etapas de mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Daniel Pérez Peña. Daniela Pérez Peña, por favor, Daniela. Sí, buenos días a todos. Bueno, yo quiero agradecer primero a mis padres que me dieron más allá de lo necesario para poder terminar pues mi carrera. A mis abuelos, a los buenos amigos que hice, que los tuve gracias al cielo desde la vocacional. Bueno, sé que este es el inicio de infinidad de aventuras pero de verdad les deseo a todos éxito máximo y a poner en alto el nombre de nuestra casa de estudios. Gracias. Muchas gracias, Daniela. José Andrés Mitzi, Santiago. Por favor. Hola, muy buenos días a todos. Primeramente, quiero agradecer a mis amigos, principalmente a mis padres y a mis tías por apoyarme en todo momento de mi carrera. También, por apoyarme conmigo, que siempre han estado conmigo desde la vocacional y finalmente a la institución por darme las herramientas para desenvolverme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos, todos por sus agradecimientos. Vamos a seguir con el siguiente punto. Les voy a pedir a mis compañeros que les proporcionen unos comentarios empezando por la maestra, la maestra en administración industrial, Maricruz González Rogel, por favor, si gustas participar con tus comentarios. Muchas felicidades, jóvenes, porque hoy culminan un sueño que inició hace varios años. Por favor, no dejen de darles un fuerte abrazo y reconocido, un reconocimiento a sus padres. ¿Por qué? Porque son portadores de este gran esfuerzo que inició hace muchos años y hoy se ve culminado. Jóvenes, no se les olvide que ustedes van a aportar, aportan el nombre del Instituto Politécnico Nacional y de la UPITSA y de ustedes hablará su comportamiento en el mundo laboral. Jóvenes, enhorabuena, muchas felicidades, mucho éxito. Gracias. Muchas gracias, maestra Maricruz. Le pido de favor a la maestra en finanzas, Mónica Elizabeth García Rodríguez, por favor. Buenos días a todos, chicos. Muchas felicidades por cerrar este ciclo como parte de su formación académica. Es importante que lo hayan hecho porque no dejaron en el camino todo esto. recuerden que tienen que seguirse capacitando día con día, actualizarse, seguir preparándose porque pues esto, todo progresa todos los días, siempre hay nuevas áreas de oportunidad y deben mantenerse en una mejora continua como profesionistas que son. y obviamente ahora es el tiempo para los que apenas están iniciando su etapa laboral de demostrar todas esas habilidades, capacidades y que cumplan todas sus metas. Los felicito mucho y que tengan mucho éxito. Buen día. Muchas gracias, maestra Mónica. Le cedemos la palabra al maestro en tecnologías de la información. Juan Carlos Cruz Romero, por favor. Jóvenes, pues, una calurosa felicitación por haber llegado a esta instancia. Ahora forman parte ustedes de un grupo muy selecto. Créanme que no son muchas las personas que culminan una carrera con un título. Ustedes lo están logrando, entonces, siéntanse satisfechos por este logro, pero como ya lo expresaron, es el comienzo de su vida laboral, en la cual yo les auguro mucho éxito porque los Politécnicos tenemos un enorme recibimiento y reconocimiento en todos los ámbitos, entonces, no debemos hacer quedar mal a nuestra casa de estudios. Y recuerden también que es importante los valores jóvenes. En el tiempo que estamos viviendo, ustedes se dan cuenta que no solo no solo cuenta que tengamos conocimiento, sino esos valores que debemos de manifestar afuera también. Uno muy importante para mí siempre ha sido el servir a los demás, creo que eso es una de las cosas que dan significado a nuestra vida personal y profesional, así que los exhorto a que a través de esto conocimientos, de habilidades, de valores, enaltezcan a esta enorme institución que es el Instituto Politécnico Nacional, que siga teniendo ese reconocimiento que tiene tanto en el ámbito nacional como internacional. Yo estoy seguro que muchos de ustedes van a continuar estudios de posgrado y quiero pensar que van a tener excelentes logros, así que enhorabuena una vez más y también una felicitación a sus papás, a su familia por este gran logro. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Maestro en Ciencias Hugo David Rodríguez Alarcón, por favor, maestro, ¿nos puede apoyar? Sí, gracias, maestra. Pues buenos días a todos. Siempre es un honor ser parte de un jurado, de ver que una generación de egresados logra su objetivo. Ahora estamos en una situación que es vía mediada por la situación pandémica que jamás nos hubiéramos imaginado estar en una ceremonia día mediada, pero bueno, no importa la vía, lo importante es lograr el objetivo, ustedes lo lograron y como ya lo dijeron ustedes, pues no lo pudieron haber hecho solos, nadie lo puede hacer solo, damos ayuda de nuestra familia y hoy su familia está muy orgullosa de ustedes, bueno, siempre lo estuvo, pero hoy porque lograron el objetivo y hoy es un día de celebración para ustedes porque ese objetivo que se propusieron hoy llegaron a él, concretenlo, evidentemente vayan a el área central, bueno, hagan los trámites para su cédula, yo creo que por vía distancia, para que concreten este proceso, para que saquen su cédula y su título, porque ahorita ya son ustedes licenciados e ingenieros, pero bueno, no tienen que lograr el certificado, pero yo creo que lo más complicado ya lo hicieron, entonces, y ustedes son un orgullo ahorita para sus hermanos pequeños o sus hijos en su caso y son ejemplo ustedes ahorita compañeros de esos pequeños que en muchos años van a estar en un recinto, quién sabe cómo estaremos, en un recinto de estos presencial, pero sus hermanos pequeños o hijos estarán en una celebración de titulación y estarán orgullosos también ustedes de esto, entonces, como dijo el maestro Juan Carlos, pues se les augura, se les desea éxito, esta va a ser una de muchas metas que van a lograr, sin duda, entonces, les deseo mucho éxito y les felicito por su logro el día de hoy, gracias, gracias maestra. Muchas gracias maestro Hugo, pues, como son todos muy malos, los alumnos dijeron unas palabras muy hermosas, los maestros también, me dejan muy limitada a mi discurso, que malvados son, siempre que me toca lo último, miren, yo les quiero decir que la vida es difícil, ya ahorita hay muchos triunfos, sí, la vida es difícil para continuar, tenemos muchas piedritas en el camino, pero yo sé que con su nuevo propósito, su nuevo perfil de egresados, van a lograr superar esas piedritas, también es muy importante ver que ustedes están iniciando una nueva era, yo sí le llamo una nueva era de la tecnología, de la información, yo nunca pensé en mis 40 años de estar de profesora, estar en este nivel de vía internet, me da mucho gusto seguir estando en este ámbito y yo creo que ustedes inician otra nueva era que nos va a ayudar a mejorar tanto la enseñanza como nuestra futura economía del país, tengan en cuenta ustedes que lo comentaron, la educación es para toda la vida, ustedes tienen que continuar, tienen esa meta muy importante que es la educación, la otra es formar su familia y por qué no hacer una empresa, hacer crecer a otra empresa y por qué no a un gobierno que tenemos ahorita muy latente, yo les deseo mucho éxito, realmente ya somos colegas, de aquí en unos dos, tres minutos seremos colegas y les deseo mucha suerte como licenciados, como ingenieros que la patria necesita mucho de ustedes, ¿sí? Me siento así como voy a dar unas palabras domingueras como les digo a los alumnos, la técnica al servicio de la patria que es nuestro lema, lo damos para nuestro país que ahorita lo necesita y ustedes están totalmente capacitados para poder apoyar y lograr que esto se supere. Muchas felicidades a ustedes, a sus padres lógicamente que ahorita les ayudan a terminar, a su pareja maestro, a sus hijos que ahorita lo están viendo terminar algo que muchas veces lo dejamos por otras situaciones pero me da mucho gusto verlo aquí en esta ceremonia y terminando ya su titulación, les deseo mucha suerte. La verdad yo estoy muy contenta, me da mucho entusiasmo participar en estas ceremonias porque me recuerda cuando yo también hice esto. Entonces, les deseo mucha suerte. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Yo les pido de favor, le vamos a ceder la palabra al maestro Hugo para que podamos dar lectura a nuestra acta, para que podamos dar más formal esta ceremonia. Maestro Hugo, por favor, le cedo la palabra para que pueda usted continuar y leernos el acta protocolario, por favor. Gracias, presidenta, jurado. Alcalce el escudo del Instituto Politécnico Nacional y de la Unidad Profesional Interesminaria de Ingeniería y Ciencias y Administrativas. Acta de examen profesional. En la Ciudad de México, siendo las 11 horas del día 18 del mes de septiembre del año 2020, se reunieron en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas los ciudadanos designados como presidenta, maestra en administración, María del Carmen Belmond Chacón, secretario, un servidor, Hugo David Rodríguez Salarjón, primer vocal, maestro en administración de tecnologías de información, Juan Carlos Cruz Romero, segunda vocal, maestra en finanzas, Mónica Elizabeth García Rodríguez, tercera vocal, maestra de administración industrial, María Cruz González Rogel. Como integrantes del jurado, para sancionar el examen profesional mediante las opciones de titulación de escolaridad, créditos de posgrado y seminario, para obtener título profesional correspondiente a los programas académicos de ingeniería industrial, administración industrial, ciencias de la informática, ingeniería en transporte e ingeniería en informática. de los pasantes Arturo León Aguilar, Valery Castelán Hernández, Jesús Rojas Cervantes, Raimundo García Salmones Flores, Margarita de Fátima Checa Sáñez, Lorena Judit Espinosa Mosco, Dalia Guadalupe Escamilla Lucero, Carlos Daniel Asencio Cuevas, Daniela Pérez Peña y José Andrés Mitzi Santiago, de acuerdo a lo establecido al artículo 41 del reglamento de titulación profesional del Instituto Politécnico Nacional, el jurado deliberado y acordado que sean, la maestra va a dar veredicto. Los chicos que sean aprobados. Qué gusto. Les voy a dar un aplauso porque la verdad sí lo merecen. Un aplauso si están aprobados. Yo les voy a pedir por favor que se pongan de pie si son tan amables para poderles leer la protesta. Sí, chicos, guapos, se ponen de pie por favor. En la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería y ciencias sociales y administrativas del Instituto Politécnico Nacional, a los 18 días del mes de septiembre de 2020, ante el honorable jurado que ha venido a bien emitir el dictamen aprobatorio de su examen profesional y ante el público que nos honra con su presencia durante este acto solemne, Arturo Aguilar León, Valeria Castelán Hernández, Jesús Rojas Cervantes, Raimundo García Salmones Flores, Margarita de Fátima Checa Sáenz, Lorena Judit Espinosa Mosco, Dalia Guadalupe Escamilla Lucero, Carlos Daniel Asencio Cuevas, Daniela Pérez Peña, José Andrés Mitsi Santiago, Protestan, Desempeñar con integridad, honradez, lealtad, ética y dedicación los trabajos que les sean asignados, fomentar la cordialidad, la armonía y la cooperación, el compañerismo y la superación de su profesión, ofrecer el debido respeto a las opiniones de sus compañeros de profesión, así como a los de todos los profesionales en los trabajos que con ellos desempeñen, respetar a su institución y enaltecer su prestigio, acudir con oportunidad al llamado de su alma mater para colaborar con ella y así preservar y fortalecer su infraestructura, imagen y valores institucionales, otorgar sus conocimientos y experiencias a la tarea de formar una patria mejor como justa retribución a la sociedad que les proporcionó los medios para su preparación, si están de acuerdo por favor levanten su brazo derecho y digan sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Si así lo hicieres, que la patria te lo premie y si no, que el Instituto Politécnico Nacional y la sociedad representada se los demande. Vamos a continuar la lectura, por favor, maestro Hugo, para terminar. Sí, maestra Belmond. Acto seguido, la presidenta del jurado, les hizo saber a los sustentantes el resultado, tomando la protesta correspondiente, se levanta la presente acta que firman los ciudadanos integrantes del jurado para los efectos legales procedentes, por lo que se da por terminado este acto a las 11.34 del mismo día. Los suscritos, director y subdirector, avalan que las firmas que antes queden son auténticas y corresponden a las personas cuyos nombres aparecen en esta acta. Entonces, bueno, aparecerá aquí la firma del jurado y del maestro Ángel Gutiérrez, subdirector, y del director del maestro Sergio Fuenlabrada. Cedo la palabra a la maestra Belmond. Muchísimas gracias, pues, chicos, yo aquí, estando aquí presente, les pido a los presidentes, secretarios y vocal, pues, les demos un aplauso a estos compañeritos que acaban de terminar, por favor. Muchas felicidades, les agradezco esto, todo, y vamos a continuar, miren, chicos, vamos a cantar nuestro himno nacional del instituto, y un güero, sí, vamos a estar todos, yo les pido, pues, así de pie para que lo sea emocionante escuchar, sí, por favor, vamos, maestra Elizabeth, ¿me podía permitir el himno, por favor? Gracias. Uy, no se escuchan. Politécnico, frago, en la vida, con la chicha del ingenio creador, en ti forja su nueva estructura, nuestra nombra, el trinante de la zona, en la aurora, en la vida, que dio vida, la revolución, nuestra estrella, que puso en las manos, que no apague su limpio fulgor, tu libertad, México crea, sube la patria, la luz, nos convoca tu voz, nos conduce, tu suceso, juventud, mueve al hombre, siempre tu fue constructiva, y oye el ritmo de su despertar, sinfonía de las urbes fabriles, almagreces de un libro cultural, corazón valeroso y adiente, que disimitar, que ver, más valor, más solidaria, con tus silagos, y ver el pueblo, tu hermoso ciudad, su libertad, México crea, su ser la patria, que la nuestra, nos conduce, la luz, nos conduce, la luz, bravo, muchas gracias y chicos, a ver con mucho entusiasmo y con mucho amor vamos a hacer un huero para el Politécnico y si les parece bien, otro para los pizza ¿sí? empezamos primero con el huero del Politécnico por favor huero 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 gloria, a la tachicachiporra a la tachicachiporra timponporra politécnico Politécnico bravo muchachos hay que echarle ganas, quiero escuchar esas voces ahora para un pizza, por favor sí, vamos a hacerlo con un tono bonito huero 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 gloria huero por favor por favor por favor por favor pizza pizza gloria gloria pues vamos a tener que practicar más aquí en cuestiones virtuales para que se escuche así la emoción muchísimas gracias por estar aquí en este evento a sus familiares muchos besos abrazos y muchas felicidades a estos licenciados ingenieros en transporte, ingenieros industriales, en ciencias de la informática y en administración industrial, muchas felicidades licenciados y a Arturo Aguilar León, al ingeniero industrial Valeria Castelán, ingeniero industrial Jesús Rojas Cervantes, ingeniero industrial, ingeniero industrial Raimundo García Salmones Flores, licenciado en administración industrial Margarita de Fátima Checa, licenciado en ciencias de la informática Lorena Judit Espinosa, ingeniero en transporte Dalia Guadalupe Escamilla, ingeniero en informática Carlos Daniel Asencio, ingeniería en informática Daniela Pérez Peña, ingeniero en informática. Conceo Andrés Mitzi, muchas felicidades compañeros, colegas y a luchar por esta patria y por este instituto. Muchísimas gracias por este evento, damos por terminada la sesión y muchas felicidades a todos. Muchas felicidades, muchas felicidades. Muchas felicidades, covenel. y verlos ahí con mucho éxito. Muchísimas gracias también compañeros del Presidium, muchas gracias por estar en este evento. Y nos vemos en la próxima. Gracias, nos vemos hasta la otra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Felicidades jóvenes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.